Por lo menos Seth ahora no va a ver Maravilloso Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy el Tonix101 Y ahora sí que sí, estamos de vuelta tal y como dije Y como no, con jueguitos nuevos Que nos van a encantar Sinceramente, a mí este juego me parece Una locura Y no sé por qué no la tenía ya en el canal Y sí, amigos, hablo del Path of Titans Espera, espera, un segundo, un segundo Ah, bienvenidos a el Path of Titans Pero bueno, tú eres tonto Vale, vale, venga, coñas aparte Qué ganas tenía de jugar este juego No es como en otro juego de supervivencia No me interrumpas que estoy hablando No es como otro juego de supervivencia Que yo qué sé, el mar igual está pues muy vacío O el cielo está muy vacío No, no, aquí tenemos animales acuáticos, voladores, terrestres De todo Voy a estrenar el juego Con este pedazo de dinosaurio No, no, así es que no me he complicado No sé si será el carnívoro ahora mismo más grande del juego Pero bueno, es enorme Pero bueno, es enorme el Giganotosaurus También voy a deciros que ya sé un poco del juego Que me he informado bastante Genial, pues elegimos este pedazo de dinosaurio Y su nombre va a ser Vale, creo que le pega Vamos, le pega a las mil maravillas Ok chicos, así me ha quedado el dinosaurio No me he estado mucho Porque como se pueden desbloquear más skins Tampoco tengo por qué personalizarle mucho Ahora sí que sí Vamos a jugar con esta bestia Dios, no sabía yo que los bebés Giganotosaurios sean tan pequeñitos Ah, y por cierto Que no se me olvide Una cosita Me he creado una cuenta de TikTok Vale Aunque la verdad es que Los que estáis suscritos a YouTube No os vais a perder nada Ya que allí voy a subir cortos De vídeos ya subidos a YouTube Pero bueno Es un poco para recordar Momentos antiguos Dichoso pájaro No sé en qué parte del mapa Habría aparecido Como veis aquí a la derecha Tenemos distintas misiones Y eso es muy importante Porque hace que crezcan más rápido Y sobre todo Nos da monedas Tenemos como veis aquí Un montón de skins Que podemos comprarnos De lo más chulísimas Para cada especie Y también tenemos habilidades Que vaya cantidad de habilidades Que tiene el Giganotosaurus Y también Pues como pasa con los skins Necesitamos más dinero Pero bueno Poquito a poquito Estamos justo en esta costa Vale No me conozco el mapa No sé ni para qué lo he mirado Pero bueno Para admirarlo O sea que tenemos por aquí El mar Y si vemos al mar Mi cabeza Me dice que no hay que beber agua salada ¿Qué significa ese efecto? ¿Cómo puedo ver el efecto que tengo? Nos da un efecto que estoy viendo Que me está bajando mucho la sed Claro Esto tiene sentido Y es que si esto es agua salada Lo que hace es dar más sed ¡Me estoy deshidratando! Vamos a ir a este cráter o volcán No sé lo que es Como sea un volcán Y tenga que subirme Esperemos que no sea un volcán Vale Según veo en el minimapa Ya estamos llegando A el cráter o volcán Vale chicos Era un cráter Mi... Oh Dios mío Está aquí toda la gente Bueno También debo deciros Que he entrado a un servidor Realista Vale Que pone que las reglas son realistas En este servidor No vale hacer Yo que sé Manadas de herbívoros con carnívoros Esas cosas No se puede ¿Vosotros qué haríais? Os estáis muriendo de sed Pero en el agua Hay muchos carnívoros ¿Qué hacemos? Bueno pues bajo por aquí ¡Uy! No es buena idea Por aquí no se puede No puedo estarme a buscar bajadas Porque voy a morir de sed Estoy viendo ahí Un... Tiranosaurio Está lleno de cicatrices ¿No? Porque en este juego Cuando te hacen heridas Y sobrevives Se te queda la cicatriz Eso está muy guay Cuando ves un dinosaurio Totalmente lleno de cicatrices Sabes que es muy peligroso Porque ha luchado contra muchos Y encima ha sobrevivido Lo estoy consiguiendo ¿Eh? Bueno Lo hemos logrado Estamos abajo Ahora lo que hay que lograr Es beber Sin convertirnos En la merienda de nadie Hemos llegado al agua Menudos bicharracos Hay en el agua ¿Qué es eso? Bueno Sea lo que sea Está muy distraído Así que yo Aprovecho de beber agua ¡No me digas Que no puedo beber agua! Han bebido muchos dinosaurios aquí Y el agua es como que se contamina Entonces no se puede beber No me digas esto La única fuente de agua que tengo Estoy tan cerca del agua Se ve en el minimapa Obviamente Esto ha sido un ensayo No hay mala suerte ninguna Porque no ha ocurrido nada No ha pasado ninguna cosa mala No hay mala suerte No, no, no Empezamos ahora mismo a jugar Estoy justo Al lado del agua Yo creo Que el juego Me ha visto tan noob Que dice Vale Vamos a hacer que este chico Reaparezca Cerca del agua Que si no No sobrevive Maravilloso ¿Qué es eso? Pero ¿Para qué me acerqué al agua? ¡No! ¡No soy rápido! ¡No soy rápido! Pero más que un cocodrilo Sí, ¿no? Eh Aquí me acercaré el agua ¡Dios mío! El servidor se ha reiniciado Por lo menos Vale, genial Porque en esta ubicación También tenemos agua cerquita Esperemos que este agua Este un poquito más tranquilo También, te digo ¿He escuchado pasos? No lo sé Ya estoy empranoiándome ¡Sí! ¡He escuchado pasos! ¡Sí! Bueno Por lo que veo No he decidido atacarme Eh Suena muy cerca, eh No es por nada Pero Yo pensaba que no ibas a atacarme, señor Pues nada Hay que defenderse ¡Desciéndete! Hay que hacer ¡Ay! La cola ¡PVP! ¡PVP! No tiene más que mordiscos este Si tuviésemos más habilidades ¡Vamos! Pero ¿Cómo puede ganarme en tierra? Muérdele La cola Que estás en tierra, Tonics Que es un cocodrilo Tan solo tienes que evitar La boca Y también lo que tengo que hacer es ¡Huir de aquí! ¡Pero ya! ¡Huye! ¡Pero el agua no! ¡Me voy! ¡Adiós! Dime que tengo más stamina Con cocodrilo Vale, bien El cocodrilo este Ha perdido su stamina Así que yo puedo escapar Ah, vale Acabo de completar una misión Sin darme cuenta Entrar en el monte estego ¿Veis? Es que esto ya empieza a mejorar Hemos escapado un peligro Y encima ¡Oh! Ataque de cola Nueva habilidad Desbloqueada para comprar Pero es que Según he visto en los gameplays Para poder editar las habilidades Tenemos que entrar A una cueva Ya escucho pasos De aquí de algo ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh Dios mío De mi existencia Hasta luego Se acerca algo Que seguro que tiene hambre Por la vegetación Me oculto Vale, 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 vale Si hay arbustos No me ve No me sigue ¿Verdad? Vale Creo que con los arbustos Le he despistado Dios mío Que tensión No puedo estar tranquilo Un segundo ¿Eh? Yo sé para qué sirve esto Estas madrigueras Puedes escarbar aquí Y sale Una pequeña criatura Que puedes cazar Para comerla Así Ensayamos La primera cacería Mirad Es como un ratón Ven aquí Ratón Eres mío No gires tan rápido Vamos De verdad Me está haciendo quedar mal Un ratón Nada chicos Es que le escucho Y no le veo Ya le he perdido Mirad Aquí está Maldita Si ya pasa Ser mi comida Y punto No hay otra opción Bueno chicos Estáis en el canal de Tonics Si voy a ser un canal De alguien pro Pues seguramente Cazaría Tres Triceratops Cada mañana Para desayunar Pero bueno Como es el canal de Tonics Ni siquiera un ratón Está justo ahí Dios mío Que un gigano Pueda cazar un ratón Es que No sé si reír o llorar ¿Veis? Está yendo a su madriguera Otra vez Así que De la que se me cruza Yo salgo de aquí Y le ataco Tres Dos Uno ¡Comida! Pero como me ha visto Antes de salir yo corriendo Igualmente Ahora no hay maleza Que te oculte Estás a la vista Estás a la vista Para ser mi comida Mi ¡Bien! Lo he conseguido Es que voy hasta rugir ¡No, no! ¡Cállate, cállate! Es verdad Soy tontísimo Porque ruges Que me escuche algún depredador Empieza esto a dar un poco De miedo de noche Se ve súper oscuro Y encima no hay visión nocturna Esto es el mar ¿O qué diablos es esto? Vale, sí es el mar Pues me gustaría cruzar Esta especie de río Para llegar a esa zona Que no hemos estado Oigo pasos Oigo pasos Oigo pasos Chicos Oigo Uy, qué susto Dios mío Vale, es un bebé Tíranos a gurus Eso no es peligroso ¿Será buena idea Hacer un atajo? Yo creo que sí Hay que arriesgarse, chicos Podemos Salta Bueno, nos hemos hecho Mucho daño Pero hemos llegado O al menos Más o menos Me estoy resbalando, eh No puedo subir No puedo No puedo subir No, dime que No me he hecho daño Para nada Por favor Por favor, sube Por favor, sube Oh, Dios mío Vale El atajo ha funcionado Oigo Que eso Es muy pequeño He visto cruzar Muy, muy rápido Algo muy pequeño Es una La madre Es una madre Megalania Con su cría Que viene a atacarme Precisamente Con su veneno Vamos, vamos Podemos No podemos escapar Porque es muy rápida Me estoy llevando Todos los mordiscos Era Claro Lo pequeño Que vi Era su cría Y esta Quiere dar de comer A su cría Tiene mucho sentido Nada Es que ni de coña Me libro Ni de coña Menos mal Que tengo Estamina Ahora mismo Estoy usando El ataque de cola Y el ataque normal ¿Estás seguro Que desea Eliminar A Timmy? Sí Se me ocurre Una maravillosa idea Para poder sobrevivir Esta es mi idea Actualmente Tenemos dos voladores En el juego Y este de los dos Es el más grande Así que Imagino que el más fuerte También sea Porque así Si viene un peligro Podremos salir volando Y no será tan complicado Sobrevivir Digo yo Al menos En la teoría Yo así lo veo Su nombre va a ser Vamos a darle ánimos Ya Según comienza Porque si no ¿Cómo diablos se vuela? Como tienen las alas Muy grandes Quizás tienen que saltar De algún sitio Y así cogen No sé Velocidad Vamos a probar Esta teoría Dios mío Es que ni volarse A ver Esto es un acantilado Así que Si yo Ahora voy Y salto Debería De poder Volar ¿Verdad? ¡Vuela! Bueno pues Parece ser Que no sabe volar Este pájaro ¡Oh! Lo he conseguido ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Un pequeño paso Para Tonics Y un gran paso Para los dinosaurios ¡Buah! Dios Me encanta Me encanta Me encanta Ya no quiero jugar Con nada terrestre Solo quiero volar Vale Tengo una misión De madriguera Y esa misión Es muy sencilla Al menos con un volador No creo que se me escape La presa ¿Hay alguien en casa? Pues parece que no hay nadie ¿Eh? ¡Sí! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Es enorme! ¿Qué es esa cosa? ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Para perseguirlo! ¡Y ahora no puedo volar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Le he mordido ¿Eh? Que ha hecho ruido Le he mordido ¡Otra vez le he mordido! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! Bueno es que con este dinosaurio Es todo mucho más fácil Es como vivir en modo creativo Al final se va la niebla ¡Dios mío! Ya puedo ver Y estoy viendo que hay Demasiadas criaturas aquí Hasta una manada De no sé qué son eso Que están aquí luchando Y encima están luchando Todos Donde tengo que venir yo ¡Vuela! 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 No tenéis otro lugar Para luchar Que en la madriguera Que me hace falta a mí Bueno Vamos a esperar A que esta gente Decida luchar En otro lugar Como ahora Dios mío Gracias Estupendo A ver si es verdad Importante Tiene que salir Una rana Si sale otra criatura No nos vale Para completar la misión Y sale justo Una rana Estupendo Y la tenemos Si es que Ya somos unos cracks Y encima Tenemos muchísima comida Lo que voy a hacer Es buscar agua Porque este agua Es imbebible Está muy contaminado Yo de hecho No sé Esta gente De verdad Cómo pueden jugar aquí Sin agua Porque no pueden beber Este agua Tenemos aquí Dos saurópodos Tienen pinta De ser Argentinosaurus ¿Verdad? Dios Son preciosos En algún vídeo Chicos Me gustaría jugar Con un Argentinosaurus O algún dinosaurio Así de grande Quizás Incluso en el siguiente vídeo Que haga de este juego Podría jugar con esos Es que me encantan La verdad Debe ser muy chulo Jugar con un gigante Y aquí tenemos El agua No nos ha costado Absolutamente Nada llegar Escucho desde aquí Los pasos Del Argentinosaurus La madre Adiós 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 Vuela Dios mío Pero cómo se puede ocultar También Veis que no se ve Y era gigantesco Argentinosaurus No bebáis Alarma 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 Les he avisado Les he avisado Avisados estáis Les acabo de dar La voz de alarma Y no hacen caso Yo esto No me lo pierdo Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Se están metiendo en el agua Bueno También puede ser Que el cocodrilo ese Dirá Es una presa un poco grande Mejor la dejo tranquilo ¿No? Porque ese Oh Dios mío Mirad Ha salido Ha salido Es que os he avisado Os he avisado Mirad Y ahora me hacéis caso Es que es gigantesco El cocodrilo Dios mío Es casi de grande Como el Argentinosaurus Al menos como su cría Es igual de grande Prácticamente El pobre pequeño No ha podido Ni siquiera beber agua Buah son enormes Esos eh Son gigantescos ¿Cuánto podemos crecer todavía? Voy a posarme aquí Si es que puedo Pues no puedo Aquí entonces Y tenía pensado Hacer una cosa Vale Antes de acabar el vídeo Voy a intentar Acabar con el Giganotosaurus Vale Y con suerte Timmy El Pro Va a ser Timmy el Pro El anterior Timmy Era pues un Timmy malo Este va a poder Vale Es que no me deja Si no va junto el nombre Pues nada Oye Timmy el Pro Junto A ver Donde hemos comenzado Esta vez Estamos De hecho Muy cerca De donde fallecimos Puedo decirlo finamente Tengo una misión Super sencilla Que son las de Encontrar ubicaciones Y esas Vienen muy bien Hacerlas Porque te dan mucho dinero Y tan solo es caminando Vale Mirar Es ir aquí A la ciénaga esta Yo creo que es muy fácil Y podemos hacerlo ¿No? Pues venga Vamos a ir A la ciénaga Este Tegosaurus Que bonito También sigue el camino Por lo que veo No me quiero acercar mucho No voy a ser Que en defensa propia Quiera aclararme los pinchos Y esto es la ciénaga Se supone ya Hemos conseguido llegar Efectivamente Hemos completado la misión ¿Veis? Es que son las más sencillas Las de viajar Justo paré La grabación Porque digo No ocurre nada Y estaba haciendo misiones De flores Y mira que no ocurre nada El susto que me llevaba Dios mío No Pero ¿Por qué corres hacia él? Timmy Eres un pro Recuérdalo No eres el otro Timmy Está claro que el Giga No es mi dinosaurio Vale pues creo que voy a dejar el vídeo por aquí Con Timmy el pro No siendo tan pro en realidad Pero no voy a perder la fe Y no voy a borrarle todavía ¿Vale? Y en próximo vídeo Probaremos todas las criaturas Que hay en este juego Que son muchas Ya veréis ¡Adiós! Timmy 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 Confiamos en ti